Luego de vivir su primera experiencia como timonel de un combinado nacional, Juan Carlos Osorio tiene un sueño intacto que hasta ahora es su principal objetivo, dirigir a la selección colombiana. En declaraciones para Radio Caracol, Osorio exhibió que como colombiano, aspira a dirigir al país sudamericano. Obviamente que como colombiano y hombre de fútbol, aspiro a algún día poder competir por el puesto de seleccionador nacional. Para ello, el ex entrenador de México aseguró que seguirá trabajando para conseguirlo. Continuaré preparándome y bueno, cuando haya la oportunidad de competir por ese puesto, claro que será una prioridad, bueno, es una prioridad para mí y lo seguirá haciendo y me prepararé de la mejor manera para algún día poderlo hacer. Y dejó claro que no ha tenido algún contacto por parte de la Federación Colombiana. El profesor Osorio tiene otras ofertas, a las que llama posibilidades de trabajo, pero por parte de Colombia y otros equipos se limitó en sus declaraciones, ya que el futuro de Peckerman aún es un caso sin resolver. Ya estamos en un proceso de escuchar, hay varios que se nos han acercado, pero de Colombia concretamente no. Hay otras federaciones que me han contactado y estamos hablando con ellos, yo creo que por respeto con todos y por prudencia no las debo manifestar públicamente, pero sí, afortunadamente sí hay varias posibilidades de trabajo. ¿Te gustó? ¡Qué bien! Ahora suscríbete al canal de YouTube de Telemundo Deportes para recibir contenido como este y mucho más.